La locura de mi corazón La locura de mi corazón A donde vaya siempre voy con vos Me pide que me fuera, me va a sentir Porque yo desde el cielo te voy a dejar La locura de mi corazón Y yo de mí me voy a morir La locura de mi corazón A donde vaya siempre voy con vos Me pide que me fuera, me va a sentir Porque yo desde el cielo te voy a dejar La locura de mi corazón Y yo de mí me voy a morir La locura de mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!